Bienvenidos a un nuevo video del canal amigos, bienvenidos a la casa de árbol tycoon en Fortnite Mi gente, vamos allá Mi gente, ya estamos por aquí en Treehouse Tycoon En casa de árbol tycoon Así que mi gente, ¿y esto qué es? ¿Open? Ok Uy, moneditas Uh, what a heck, ¿y esto qué es? ¿Para correr rápido? Ya, maybe Sí, 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 sí Ok mi gente, bueno, el segundo paso es Bueno, el primer paso, mejor dicho, es comprar la casa, ok La casa de árbol, está esta, esta, esta o esta Pues amigos, la verdad, este tiene mucho espacio por allá, mucho espacio No necesito algo que pues se note que es casa de árbol Así que mi gente, vamos a reclamar esta Bien, ok, trampolín, gratis Ok, uy, ¿cómo, cómo, 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 cómo qué es esto? Bueno, no tenemos nada de dinero Así que cracks, vamos allá Pum, trampolín Ok Amigos, el primer dropper, ok Ya cuando dice dropper En estos juegos tycoon o simuladores Uf, amigos, yo la verdad me alegro Así que let's go, papá, let's go Eh, dropper 125 Bueno, no tenemos dinerito Eh, cash, ok, tenemos 15 Estamos generando pues No sé cuánto por segundo Vamos a ver Uno, dos, tres, cuatro Tres por segundo Ok Tres dólares por segundo Así que bien Eh, money tree Ok Y le tengo, le tengo que pegar Oh, sí, sí Estamos haciendo dinero aquí mi gente Pegándole Ok, ok, ok Bueno, eh, ¿qué pasa? Ok, 57 Una vez 62 Ok, entonces 5 5 por segundo Y si lo mejoramos nos da más Ok, ok Bueno, bueno, bueno Pero Eh, amigos Como ustedes ya saben Lo que me gusta hacer primero Es mejorar o comprar los dropper Así que vengamos a comprar los dropper 11 mil Van el siguiente, ok Eso es mucho, mucho dinero Ahora vamos a ver Uf, hoy más Uy, muchísimo, muchísimo más Uy, mi bellita Me encanta, me encanta, me encanta Ok Lo que voy a hacer, amigos Es mejorar esto Para que me den, obviamente, más dinerito Ok, para mejorar Necesitamos 7 mil 500 Ok, ok, ok Yo creo que vamos a ir por el dropper Primero, ok Para que, pues, me genere, pues, dinero Así Eh, pues, aquí Más dinero, ok Más rápido Podemos mejorar la casa ya Vamos a hacerlo, ok Mejorar la casita Ok, va ahí Bueno, paredes 7 mil Eh, comprar armas 250 Eso no es tan importante Porque estamos jugando en privado, ok Para jugar en paz Y que nadie nos moleste Así que, mi gente Vamos allá Tenemos, eh, bueno ¿Cuánto tenemos por ahorita? Tenemos, eh, 2 mil Ok, 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 ok No sé si compramos, por ejemplo Eh, las paredes Sube, yo creo que si vamos a comprar paredes Creo que de esa manera, pues, sube un poquito, pues El dinero Que generamos por segundo Ok, perfecto, crack Eh, me gusta que también, pues, si jugamos modo creativo O, como, bueno, ahora se le llama UFN UFN Eh, pues, subimos también en el pase de batalla, eh, normal Así que, pues, bien Me gusta, me gusta Ok, crack Vamos a ver Laser door Walls Ok, vamos a ver Tenemos aquí tanto dinero Eh, joder Tenemos casi 4 mil ¿Qué dicen? Mejoramos Yo creo que esto, pues, va a costar menos dinerito Así que vamos a mejorar esto El, mejorar el árbol Ok, para que me dé más dinero por segundo Y luego vamos a por ese de 11 mil Bueno, ahorita vamos a ver, ok Launch area Ok, perfecto Luego paredes Lucky wall también por acá Bastante increíble, crack Luego laser door La puerta del láser, ok Bueno, perfecto, crack Vamos entonces a hacer esto Yes, yes, yes Ok Luego tenemos ya 6 mil Ok Mejoramos cositas ¿O qué dicen, mi gente? Yo creo que vamos a esperar para mejorar todo esto Primero mejor, ok Let's go Mi gente Ya tenemos 20 mil, ok Vamos entonces a comprar el siguiente dropper El siguiente vale 21 mil, ok Pero ahorita, bueno Estamos generando mucho money, ok Vamos a ver Casi, casi 100 por segundo No, yo digo que sí, no Bro, nice Me gusta, me gusta Ahora vamos a comprar esto para mejorar Cuánto dinero pues me da No sé, pero me da mucho, no Yo creo que esta sí me da como 100 por segundo Así que venga, crack Vamos allá Ok Luego vamos a comprar Eso no Vamos a comprar las paredes Lucky will free Tenemos una gratis ¿Dónde le doy? Spin Oh, entonces cada 25 minutos me dan una gratis Vamos a ver cuánto me den Cuánto me den Cuánto me dan Por favor que me den pues el máximo 3, 2, 1 Ok, ok, ok Bueno, tenemos que esperar 25 minutos para la otra Así que, bueno Vamos a esperar ese tiempo Claro que sí Claro que sí Claro que sí ¿Cuánto tenemos por acá? 3 mil Ok Vamos entonces a comprar fireplace Ok Fogata Bien, bien Me gusta Uh, nice Y tiene animación Ok Bueno, no es simplemente pues Eh, un dibujo, ¿no? Bien, me gusta Kitchen por acá Perfecto Venga, amigos Subimos de nivel 250 para comprar pues el arma Pum, pum Sí, no importa, amigos Vamos a comprarla Aunque pues no la usemos Aunque vamos a ponernos Ok Pum, pum Y pum Perfecto Ok Pum Imagínense ahí Bueno, si hubiera gente por acá jugando Pum Adiós, amigos Adiós Ok 2 mil Laser 2 Vamos a comprar ya Tenemos ya suficiente para el siguiente piso Bueno, ya decimos casi todo aquí abajo Solo nos falta algo Y bueno, es una de las cosas más importantes Que es el dropper, ¿ok? Pero bueno, ya casi, bueno Tenemos suficiente dinero para mejorarlo Al siguiente nivel Así que mi gente Vamos arriba Y vamos a ver ¿Qué es? Desactivar Activar Venga, vamos a activarlo Claro que sí, mi gente Para que nadie entre Yo sé que pues no hay nadie Pero pues Que nadie entre Decoraciones Ok, ok, ok Mi gente Bueno, no sé cuánto va a costar Pues construir todo esto Pero veo que vamos bastante rápido Así que pues bien Open roof Ok Tenemos el techo pues Al descubierto Un balcón por acá 750 Bien Hire Trabajador Por 12 mil 500 Ok Bueno, bueno, bueno Bueno, mi gente Vamos entonces abajo Mi pregunta es que si puedo bajar por acá Yes Claro que sí, mi gente Ok Luego tenemos por acá 5 mil Pero vamos Vamos a mejorar Vamos a, no a mejorar Vamos a conseguir más dinerito por acá Tenemos que 7 mil Y allá necesitamos 12 mil Bueno, necesitamos en realidad como aproximadamente 20 No, no, no 30 mil No, para mejorar más cositas Así que cracks Vamos allá Let's, let's go Y mi gente Quiero ver ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno, creo que estamos bien por acá ahorita Pum, cha Pum, 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 pum Pum, pa Venga 12 mil Ok Venga, crack Vamos allá Mi gente Miren que tremenda locura Tenemos aproximadamente casi 70 mil dólares Vamos a ver ahora 70 mil Vamos Ok Vamos a comprar este el dropper Y bueno Ya no hay más droppers Así que Bueno Les con mi gente Bueno, vamos allá Tenemos 48 mil Entonces Bueno Podemos hacer aquí cositas Pero mi gente Bueno La parte de aquí abajo Ya está completada Ahora pues nos falta Básicamente hacer la parte de Uy Pero aquí podemos hacer No, no, no No hay absolutamente nada Por acá atrás Ok Bueno Todo está limpio Mi gente Los diamantes No sé cómo se pueden Pues hacer Venga Vamos a ponernos esto Para ir más rápido Uuuu Vamos Con todo Ok Vamos entonces A contratar el trabajador Bien Ok Y eso está generando ¿Qué genera? Pues no sé Qué está generando Madera Pero ¿Dónde aparece? Tal vez dinero No, pero es que dinero No O sea Están como haciendo Madera Pero No veo la madera Raro 38 mil Ok Perfecto Bueno Dice Destroy la pared Ok Y luego Comprar el tercer piso Por 25 mil Y renacimiento Por 80 mil Ok Interesante Y comprar weapon Vamos allá Comprar weapon Vamos a comprarlo todo Para que obviamente Creo que pues igual Uy Bien Uy uy Amigos Amigos Esto Y obviamente Esta Oh my god Qué belleza Qué belleza Este es como el scar Ariete Se llama Pero se parece mucho El scar No Wow Ok Vale 80 mil 25 mil Ok Entonces Bueno Vamos No sé Qué hacen estos Cracks La verdad O sea Si son trabajadores Pero No me parece Pues madera Ni diamante Ni nada Así que bueno Vamos allá 15 mil Ok Entonces Qué locura Mi gente Miren Esta tremenda Va 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 Todo 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 Increíble Y este Nada Nada mal Y este Este es como Escopeta de Corredera Martillo Ok Let's go Mi gente Tenemos ya casi 25 mil Ok Necesamos 25 mil Para comprar Alguito arriba Así que bueno Vamos a esperarnos 5, 4 Yes Let's go Ok Hoy sí Ya con esto Podemos comprar ¿Qué es lo que decía? El tercer piso Vamos 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 Pum Uy Joder Oh my god Oh my god Bueno Bro Pero amigos Ya vieron Donde es el tercer piso Es aquí Nice O sea De una rama A otra rama Oh my god Que locura Amigos Me gusta Está bastante increíble No es literalmente aquí Sino que es ahí Y puedo ir Vamos a ver Vamos Uy joder Uy que miedo Que miedo Ok ¿Qué pasa si hago esto? No puedo subir por acá No No puedo subir Ok Eh Pero Ok 7000 Ok Bueno Vamos a por más dinero Let's go mi gente Vamos Ok Mi gente Tenemos cuánto 174 mil Ok Yo creo que con eso Ya podemos hacer unas cuantas cositas ¿No? Buf Nos faltan dos minutos Para que nos den algo bonito Eh Ok Bueno El trabajar por acá 10 Amigos No sé que es lo que hace este crack Esos cracks Porque no sé si me dan Bueno Me imagino que me están dando dinero Y pues ahí lo tengo que recoger No creo 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 Reset progress Y multiple income por 20% Uf No sé si eso sería Bueno amigos 7000 Ok C Cámara de seguridad Perfecto Vending machine Perfecto Buy computer Ok Diamond worker Uy trabajador de diamante Oh si 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 Un diamante Ok Comprar Bueno Stairs Perfecto crack Vamos a comprar esto Y este es un piano ¿Qué es esto? Oh Podemos chequear Cámara 1 Oh my god Ok ¿Cómo me salgo? Y cámara 2 Cámara 2 Nice Uy Sería increíble esto Mi gente Let's go Ok Bending machine Ok 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 Perfecto crack Tenemos 83 mil Ok Vamos a comprar eso Vamos a comprar entonces Piano Diamond worker Trabajador de diamante Buy roof Buy cuarto piso Yes Yes No puedo porque no tengo diamantes Ah Ok 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 Buy closet Vamos a comprar el closet Amigos Buy piano Bueno Buy piano Si 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 Buy weapon mod Buy roof Buy closet Yes Lo compramos Buy ropa Comprar ropa Comprar esto Ok Ahí está mi gente Luego No no tengo suficiente dinerito Bro Y esto Attach No me lo puedo poner Ok Bueno Comprar con 150 diamantes Ok Y luego Y luego puedes comprar A esto Ok Bueno Ahorita regresamos Me interesamos Con un dinerito Así que Let's go Bueno no 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 Aquí no Uy amigos Tenemos algo por allá Esperen Debe un segundito Vamos a agarrar este dinerito 42 mil Ok Perfecto crack Y ahora vamos abajo Y ahora Y esto Fence Perfecto Buy vehículo Como Y no podemos subir Oh si obviamente No ese Oh my guy Let's go Lizard door Door Ajá Health tent Ok 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 Estatua Mi gente Y no 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 Y luego pues estatua por acá Y que más Y dice desactivar Desactivar Activar Ok Perfecto Mi gente Que les parece Esto se ve Demasiado Increíble Mi gente Let's go Amigos Vamos Vamos allá Ok Vamos a por más dinerito Así que Venga Boom Chacabum 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 Perfecto Bien Me gusta Lo que veo Vamos Vamos allá 25 mil Ok Y necesitamos de arriba 8 mil ¿No? Y 150 diamantes Y no sé cuánto Cuánto dinero Era como 40 mil Bueno crack Vamos a esperar un ratito Entonces Uf No me acuerdo Mi gente ¿Saben qué? Vamos Vamos Uy Antes de Vamos a agarrar El dinerito Spin 12 mil 12 mil Lo máximo Por favor Por favor Tenemos 32 mil De dinero Vamos a ver Si me dan cuánto Es una llama XP extra Oh my god ¿Vieron eso? Se llenó todo eso Mi gente Oh my god Oh my god Ok Bueno aquí está todo completo Y aquí necesitamos 75 mil Ok Bueno Lo vamos entonces a hacer Vamos a comprar esto 75 mil 75 mil Y 150 Lo cual ya lo tenemos Y mi gente Bueno necesitamos volver con 100 mil Ok Así que Let's Let's go amigos Vamos Ok mi gente Tenemos cuánto Bueno Mirenlo Miren cuánto tenemos Ok Tenemos 134 mil Vamos allá O necesitamos Bueno Vamos a comprar esto entonces Antes de cualquier cosa Oh what Tenemos que ir aquí Nice Ok Bastante interesante Vamos a comprar No sé Yo creo que no No vamos a comprar eso Vamos a mejorar esto Comprar paredes Comprar pets Ok Dos Ok 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 Comprar gym Perfecto crack Me gusta Me gusta Me gusta 35 mil Y 200 Yes No es suficiente Vamos Ok Dice Put pet down No no Pero Decoración No pero ¿Dónde se compran? Oh ok ok 800 diamantes 3000 diamantes 300 diamantes Necesitamos Ok 3 2 1 Ahí está Y ahora Put pet down ¿Qué pasó Crack No entiendo Yo no entendí ¿Qué pasó? Yo no entendí ¿Qué pasó? No hay No hay No hay Diamantes Y lo puse aquí Lo puse ahí Mi gente Pero ¿Qué pasó? Vamos a ver No sé ¿Qué pasó? La verdad Bro Iba saliendo Pero luego No sé ¿Qué pasó? Bueno Venga mi gente Vamos entonces A comprar Lo de aquí Abajito Que vale ¿Cuánto? 21 mil Bueno Necesitamos Más money 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 Así que Let's go Mi gente Ok mi gente ¿Tenemos cuánto? Tenemos Ya Casi 20 mil Perfecto 1 2 3 Y 150 mil El último Ok Bueno ¿Qué pasa si me pongo esto? Ok Bueno Pero yo creo que Este está más divertido Oh no no Aquí Aquí me quito todo Ok 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 Venga Me pongo esto Me pongo Pues no sé Este Pero No pongo este Y este O solo uno Solo uno De todo esto Bueno mi gente Voy a poner este El clown Ok Necesitamos 150 mil Y ya tenemos Suficiente dinero Para Bairro What Esperen Tenemos un segundito Vamos a Price Ok Y si lo pongo aquí Bro ¿Qué pasó? Por verdad Mi gente Cuando Cuando hago eso Se van Se van Pero No se ven Quizás se ha buggeado Se ha buggeado Creo mi gente Creo que se ha buggeado Pero se desaparecen No way Bueno Esperemos otra vez A tener 300 Y esto Rooftop No tenemos suficiente dinero Ok Bueno 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 Vamos abajo Entonces Vamos a ver Let's go Vamos Ok Tenemos suficiente Venga Vamos allá Vamos a comprar Rooftop Ok Venga 3 2 1 Vamos para arriba Vamos Vamos arriba Vamos arriba 3 2 1 Necesitamos Ok 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 Aguante 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 150 mil Ok 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 Oh shoot Ok Mala mía Bueno Necesitamos 150 mil Así que Venga Vamos para allá Ok Mi gente Bueno Hoy si Hoy si No lo voy a poner ahí Porque ya puse 2 Y yo creo que los he perdido Así que cracks Vine conmigo Yes Venga Venga Vamos allá Hoy tenemos suficiente dinerito Para comprar Bueno La torre 1 Perfecto Y bueno Vamos para arriba Entonces Tenemos que comprar La torre 2 Y Que más Mi gente Bueno Vamos para más Para arriba Tower roof Perfecto Ahora decoración Bien Tower decoración Bye Bow Ok Vamos a ponernos En vez de este Ahí está Ahí está Perfecto Mi gente Police Tycoon Oh Por favor Police Tycoon Aquí de un solo Bueno 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 Mi gente Bueno Vamos allá Pum Ok Muy bueno Mi gente Que más Yo creo que ya está todo No Mi gente Bueno 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 Básicamente Pues ya completamos Todo esto La verdad Está bastante Increíble Bro Ok Aquí viene Aquí viene Aquí viene Hello 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 Mi gente Bueno 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 Dele me gusta A este Videito Espero que Bueno Hayan disfrutado Mi aventura O esta aventura Bueno Vamos a echar un vistazo A todo lo que hemos hecho Ok Bueno Aquí está nuestro fence Aquí está nuestra primera estatua Nuestra segunda estatua Tenemos ya un carrito También que Bueno Lo podemos conducir Pum 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 Perfecto Crack Luego tenemos aquí Un brincolín Vamos para arriba Ok Ese es básicamente Pues el primer piso Digamos Ok Donde aquí hacemos el dinerito Aquí está el árbol de la suerte Aquí está bueno Las ermitas Aquí podemos Hacer spin a esto Darle la vuelta Tenemos aquí una fogata Perfecto Vamos al segundo piso Por acá mi gente Y bueno Tenemos ermitas de oro Tenemos otra estatua Por acá Luego tenemos que Podemos hacer un renacimiento Por acá Y nos dan 20% De más de dinero ¿No? Así que venga Tenemos aquí La gente trabajando Bastante fuerte Luego saltamos para acá Mi gente Al tercer piso Digamos 1, 2, 3 piso Tenemos aquí Pues podemos Cambiarle cositas Oh no, no, no Aquí podemos Chequear la seguridad Ok Venga para atrás No Bueno No quise hacer eso Venga Ok Y luego Porque tenemos Bueno Podemos comprar La coca Coca Coca-Cola La coquita Sprite Fanta Y todo eso Y luego Por acá Mi gente Tenemos Bueno El que crea El que está haciendo Los diamantes Ok Luego Nos vamos aquí Al cuarto piso Y bueno Tenemos que comprar Estos 150.000 No tenemos suficiente ¿No? Y bueno No podemos poner Lo que ustedes Pues quieran ¿No? Boom Boom Y o lo removemos Perfecto Vamos a ponernos Entonces este La verdad Este no está nada mal No No Mejor este Bien Ok Crack Luego Bueno Este crack Está haciendo También aquí Diamanticos Aquí podemos Ponerle cositas A las armas Y todo eso Así que bastante Increíble Muy bien hecho Luego Por acá Mi gente Tenemos Nuestro cuarto Creo que es En el cuarto Quinto piso De animales Ok Tenemos uno Y luego Para conseguir este Necesitamos 800 diamantes Luego este 3000 diamantes Y un renacimiento O sea es una tremenda locura Luego por acá Mi gente Saltamos aquí Boom Y vamos a la primera torre Boom Vamos para acá Ok Esa es la primera torre Vamos a la segunda torre Y amigos Aquí estamos ya ¿Pero qué pasó aquí? Oh Espacio Así que mi gente Dele me gusta A este videito Suscríbanse Si ustedes no lo han hecho Deme un segundo Quiero ir Quiero ver Si tengo 150 Vamos acá Vamos acá Vamos acá Ok Saben qué Vamos a ir a comprar La última ropita Ok Lo vamos a hacer En 5 10 9 8 7 6 Ey 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 Quede trabado Oh my god Ok Ya casi Mi gente Ya casi tenemos 150 mil Para ir a comprar La última pieza Y de verdad Completarlo Al 100 Ok Así que venga Tenemos cuánto 3000 Amigos 3000 más 5 4 3 2 1 Let's go 551 mil Bien Vamos allá Vamos arriba Crack Yo creo que obviamente Cuidado con esto Ya tenemos suficiente Para comprar La última pieza De ropa Que bueno Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es Pum Y amigos Nice Me gusta Cracks Si no lo han hecho Los quiero mucho amigos Y nos vemos en el próximo videito Bye Bye